Mi primera experiencia en gestión no lo había hecho como estudiante y participar en una agrupación colectiva, como son los grados del Bicentenario, que tienen una agenda propia, además de participar en las actividades de gestión. Tiene que ver también con el contexto nacional del año pasado, cuando salimos, yo soy becario con ICET, salimos a la calle con los autoconvocados y después nos vinculamos con los chicos de grado del Bicentenario y con los chicos de grado del Bicentenario presentamos listas en las cinco facultades y a su vez en el Consejo Superior y bueno, se conforma un grupo de trabajo que nos venimos reuniendo también semanalmente, tenemos una agenda, los chicos también tienen una agenda cultural, social, no solamente con las actividades de gestión. ¿Cuáles son algunos de los proyectos o propuestas en las que están pensando para presentar ante el Consejo Directivo? Bueno, principalmente lo que se pretende es reforzar el vínculo de los graduados con la universidad, recuperar un poco los chicos que se han graduado de esta universidad y que por ahí pierden un poco el vínculo con la universidad, bueno, recuperarlos, traerlos de nuevo a partir de organizar cursos gratuitos como el de Planificación y Desarrollo Regional que se está dando los sábados, trabajar con los colegios profesionales, las federaciones profesionales, bueno, participar un poco, abrir un poco la participación en esas tareas.